¡Vamos, Maki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos! ¡Vamos, Maki! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Maki! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! Y el compromiso para de acá a unas cuantas semanas de poder ir a visitar Renel Doyo y conocer un poco más de adentro cómo se trabaja y por supuesto conocer a algunos de tus alumnos! Sí, sí, claro, están todos invitados, ahí van a poder ver un poquito el entrenamiento que tenemos nosotros, del nivel de clase que tenemos que son muy buenas, del nivel de competidores, como te digo, tenemos chicos chiquitos de 7 años que ya están compitiendo, tenemos chicos en boxeo de muy buen nivel que el sábado pelearon, también eso quería agradecer que el sábado a la tarde se hizo Spartacus Amateur también y hubo un muy buen nivel de pelea de boxeo, de King Boxing, muchos chicos infantiles, que quería agradecer a todos los profesores que llevaron, que confían en nosotros como para que estén presentes, a los padres de los alumnos también porque es todo un sacrificio viajar a veces, venir de otras provincias para los torneos de nosotros, así que bueno, desde ya agradecer a todos y Dios quiere que nos estemos viendo pronto, si Dios quiere. Vamos a ir buscando nuestra primera pauta publicitaria, quedate con nosotros, ya continuamos. La lavandería de Tucumán, más de 20 años de experiencia, satisfaciendo a nuestros exigentes clientes en procesos de lavado, para hotelería, gastronomía, minería, sanatorios y hogar, alcanzando el más alto nivel de calidad, eficacia y servicio. Consultas telefónicas al 381-437-1068, ruta 9, kilómetro 1299, Los Positos. Tech Design, una empresa dedicada a la cartelería e indumentaria empresarial. Le damos color a tus ideas. Contactanos al 3865-240088 y 3865-533489. Yerbabuena. Yerbabuena. Fragola, heladería artesanal con elaboración propia en Tucumán. Sabores exquisitos y exclusivos. Golosinas, golosinas, tortas personalizadas. Fragola. España 4214, San Miguel de Tucumán. Teléfono 381-485-3593. En Berna Deportes encontrarás la indumentaria que buscás. Todo en un solo lugar. Ropa deportiva e informal por mayor y menor. Para damas, caballeros y niños. Única dirección. Monteagudo 512, planta baja C. Muebles. Conservadoras ideales para tu casa. Departamento o quincho. Para disfrutar de una jornada espectacular. Encargalos al 3865-4672-93, San Miguel de Tucumán y Yerbabuena. Barco Serrera. Tren delantero. Suspensión, dirección, alineado y balanceo computarizado. Avenida Colón 1140, San Miguel de Tucumán. Ciner, Sociedad Anónima. Empresa fundada en Tucumán con el objetivo de ofrecer en el mercado agropecuario tecnología e insumos y servicios de calidad. Ruta Nacional 9, kilómetro 1307, Tafi Viejo. Gobierno digital abierto. Un portal de autogestión que la Municipalidad de Concepción pone a disposición del vecino. Es muy fácil. Desde tu compu o tu celular, ingresá a www.concepcion.gov.ar, hace clic en Concepción Digital y arma tu perfil del vecino. A través de él podés acceder a todos los servicios web del municipio, sacar un turno, consultar tu deuda o ver el estado de un trámite. También podés hacer un reclamo o denunciar el mal estado de los servicios públicos. Estos serán recibidos y derivados a su respectiva área para su solución. Con tu ayuda, hacemos que nuestro trabajo sea más rápido y eficiente. Gobierno digital abierto. El gobierno en tus manos. Municipalidad de Concepción. Somos una gran ciudad. Comenzamos este segundo bloque de Todo Sport y tenemos todas las novedades de lo que pasó en el campeonato del NOA de Motocross en Tafí del Valle. Hemos hablado con Iván Galván, uno de los protagonistas de la categoría MX1 y esto nos decía. Muchísimas gracias a vos, Ramiro, a tu equipo de trabajo por haberme invitado nuevamente a tu programa. Que la verdad, contentos, felices de estar nuevamente en el deporte, en el ruedo, como lo habíamos dicho hace meses atrás. Así que con todas las ganas, empezaste 2021. Sé que no llegaste de la mejor forma a la competencia, pero me imagino que muy contento por estar en competencia. Y la verdad que sí, más que nada verlos a mis alumnos todos yendo a competir con poco de tiempo de entrenamiento. Además, yo personalmente fui a competir en la máxima categoría MX1 con pilotos que ya vienen con varios meses de entrenamiento de otras provincias. Y yo me presenté con una semana solamente antes de entrenamiento previo. Pero felices del resultado, más que nada, y con muchas ganas de empezar ya de acá al mes siguiente, la carrera siguiente que sigue, con más resistencia y más velocidad. ¿Qué sensaciones tenías después de prácticamente un año y medio sin poder estar arriba de la moto? Mucha ansiedad, el tema de que, a ver, ansiedad en el sentido que tenía muchísimas ganas de volver a correr, volver a ver a mi alumno arriba de la moto, volver a ver a los chicos, el público, la gente apasionada del deporte motor. Y más que nada de estar arriba en el largador, con todos los demás pilotos y que llegue primero a la primera curva, la verdad es una sensación que uno, la verdad, extraña la competencia. Y el volver a competir, sentí una alegría tan grande ver a mi familia junto a mí, acompañándome después de haber pasado un año muy difícil con este tema del COVID. Así que contento, la verdad, una alegría muy grande. Además, déjame comentarte que el trabajo que se hizo arriba de la moto fue increíble. Fueron varias semanas que la gente de Pablo Viaglioli, padre, hijo, estuvieron trabajando con la moto, suspensionando, mejorando la suspensión, el motor, poniendo a punto todo para mi peso, yo, la nutricionista, con mi preparador físico, Nahual y Jim, mis dos preparadores físicos, Abraham Medina y Pablo Poderoso, que estuvimos entrenando varios meses junto con el tema de la dieta y con el tema de recuperar el hombro, porque tenemos el inconveniente de hace un año atrás por el tema de que se nos luxe el hombro. Estuvimos trabajando para que resista más y no se luxe arriba de la moto. ¿Cómo te fue con eso? La verdad que, bien, dimos un buen resultado, solamente que a mitad de carrera, a través de un salto, en plena recta, con pozo, hicimos una extensión de los brazos y como que se quiso luxar y se acomodó, pero lo pudimos llevar. Un poco de dolor, pero pudimos llevarlo. Así que contento, las ganas estuvieron siempre. Contento con el circuito, habíamos hablado con Pucchi y Troncoso, donde prácticamente se hizo una renovación completa, trabajaron en el piso. ¿Qué opinión tenés del circuito que presentó para la competencia? La verdad que sí, siempre la organización de Pucchi y Troncoso dio muy buenos resultados con el tema de la organización. Los baños, la predisposición de los policías, la gente de ambulancia, la preparación del circuito. Hubo algunos inconvenientes semanas antes con la preparación, pero estuvo bien presentado el día de la carrera, se arreglaron los saltos, no hubo ningún percance con algún chico, un accidente, nada, gracias a Dios. Así que bien, la verdad que sí, una mayor felicitación para Pucchi y un saludo grande, la verdad. Bueno, de acá en más, Iván Galván, ¿va a correr todo el noroeste argentino y qué otro campeonato? Bueno, tenemos en vista competir el noroeste del país, el campeonato del NOA, todo el año 2021, hacer fechas de campeonato cordobés, que la verdad estamos emocionados de competir con los corredores de allá de Córdoba, que es un nivel muy alto, y bueno, y vamos a presentarnos en el Nación del Motocross, apenas este ya el calendario del campeonato argentino del motocross. ¿Se irá a correr acá en Las Talitas? Y esperemos que sí, para ser locales, así podamos ir con todo el equipo y los alumnos presentes ahí para apoyarnos al profe y a los demás pilotos que compitan. Muchísimas gracias, Ramiro, la verdad, es parte de mi familia hacia vos y a tu equipo de trabajo, que la verdad son incondicionales siempre en todo deporte. Y bueno, déjame más que nada mandarles un saludo muy grande a mi familia, agradecimiento a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi pareja, a todo en mi casa, a mi abuelo, a todo. Más que nada darles gracias de haberme apoyado y de estar nuevamente, gracias a ellos, yo estoy nuevamente en el deporte. Déjame mandarles un saludo a mi compañero de trabajo, a la gente, más que nada a mi sponsor, Axo Argentina, que me acompaña este año con el tema de la indumentaria, Pablo Viaglioli con el tema de las reparaciones, la gente de BM, este de acá de Yerbabuena, con la reparación de la moto y mantenimiento, que es excelente. Déjame agradecerle a Ramiro, a Mirón, de AG, gráficas, que ellos, la verdad, hicieron un trabajo increíble, con la remera de cada alumno entallada para cada piloto de la competencia, la remera de competiciones, increíble el trabajo y déjame felicitarlo con su nuevo emprendimiento y espero que le vaya bien, le deseamos toda la mejor suerte. Y bueno, déjame combinar agradeciéndole a mi sponsor, a Wallijin, a Tucumán Motospar, a JT, Cross Rider, Solo Moto, Tucumán Modelo Remis, de Jimmy Romano, que la verdad nos ayudaron tanto a años, también a Escape 1, a Funpro, a Distribuidora Bellis, que nos van a acompañar este año constantemente en el deporte. Gracias a vos, Ramiro, nuevamente, y bueno, esperemos verlo en la próxima carrera. Luego de escuchar los testimonios de Iván Galván, queremos felicitar a todos los protagonistas de este Motocross del NOA, un saludo gigante para el Pukitroncoso, el organizador que nos pasaba también todos los resultados. Presentamos la entrevista con Sebastián Eclí, y también con Nazareno Bellis, que se llegaron para dialogar con nosotros. ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto estar presente en el programa nuevamente. Tuvimos una vuelta al Motocross, hace tiempo que lo estábamos extrañando, con un resultado positivo en la suma de puntos para lograr el campeonato, que era lo que teníamos en mente. Y bueno, y medio complicado, se puede decir, por el tema de la pandemia, que estuvimos casi un año y medio colgados, que no sabíamos para dónde encarar en el tema deporte, por lo que estaba todo congelado. Pero se puede decir que, bueno, muy linda la experiencia de volver a competir, de volver a pasar el día en familia, en carrera, con toda la gente conocida que tiene el ambiente del Motocross, y la verdad que pasamos un día muy lindo. Lo conocí hace un año, me pareció una excelente persona, comenzó en ese momento a hacer sus primeros pasos en el Motocross, y ya debutó hace muy poquito, y este fin de semana también tuvo la suerte de subirse al tercer escalón del podio, Sebastián X. Bienvenido a TodoSport 2021. Felicitaciones. Contame este regreso después de tanto tiempo a una competencia oficial. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecerte a vos, Ramiro, por invitarme al programa. Y bueno, bien, con muchas ansias, esperando un año y medio, entrenando, dejando de entrenar, respecto a la pandemia, y bueno, no bajando los brazos, entrenando todos los fines de semana, full. Agradecido a Iván Galván, que el profesor me corrigió muchas cosas, me apoyó mucho, y bueno, tuvimos una buena carrera, contentos, recontentos, y la verdad que con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir para adelante, y por muchos podios más. Bueno, el tema de la moto surge de muy chico, una pasión por la moto de muy pequeño, que me la transmite mi papá. Y bueno, ahora en grande podemos cumplir el sueño del pibe, por así decirlo, de poder estar en la competencia, porque no es fácil, es un sacrificio enorme, tanto económico como físico, tiempo es muy demandante, pero bien, bien, agradecido a mi viejo por transmitirme eso, que es muy bonito para mí. Comenzaste a consolidarte desde el año pasado, desde el anteaño pasado, de hecho, en la última competencia del 2019, le ganaste al profesor, subiste a lo más alto del podio en la carrera de trancas, qué anécdota esa, ¿no? Fue una carrera en trancas, fui como invitado ese día a la categoría mayor, MX1, ahí tuve la suerte, por así decirlo, de competir con uno de los grandes pilotos, que es Iván Galván, y estaba Lautaro Toro también ese día, excelente piloto los dos, ahí pude estar codo a codo con ellos en el partido, fue una experiencia terrible, para que quede acá, era una cosa que me comían los nervios, pero lindo, me fue bien. Ese día de carrera, recuerdo que traté de ser lo más prolijo posible, yo sabía que en velocidad y técnica era imposible alcanzar a los dos monstruos, eso que tenía al lado mío, pero con un poco de práctica y siendo prolijo en las curvas, me pude quedar con el segundo puesto, después de un pequeño error del profe, me pasó eso. Y bueno, principalmente, me voy a enfocar en el campeonato del NOA, que va a ser mi primer campeonato, me quiero entrenar a full, de la mano de Iván, de la escuela de MX de Iván Galván, que confío ciegamente en él, porque es muy buen profesor, muy buen amigo, me corrigió un montón, y bueno, esperamos que de la mano de él lleguemos a un buen resultado, porque vamos a ponerle fuerza y muchas ganas. Lo fundamental era poder seguirlo al NOA, que es de la organización de Puguitroncoso, y en el medio, entregrado una que otra carrera, nos estaban invitando a participar del Riojano. Estaría muy lindo, sería una buena experiencia, poder ir a competir en otros lugares, conocer otra calidad de pilotos, y otros circuitos, por así decirlo, pero si hay alguna posibilidad de poder hacer ese viaje, no cabe duda de que vamos a ir. Seguro lo vamos a llevar al amigo Seba también, porque es un integrante más del equipo. Yo les agradezco de que hayan venido a compartir con nosotros un poco las experiencias que tienen, y bueno, ahí está la cámara para que agradezcas a quien vos quieras, Nazareno. Lo fundamental es mi viejo, que es el que siempre me apoya, este premio que hemos podido obtener, es dedicado para él, porque es toda base de sacrificio, gracias a él, y después tengo mis amigos que están en el gimnasio, que me han ayudado este poco tiempo para prepararme, tengo mi amiga Mariel López y el profe Jerez Solano, que son los dos que me ayudaron en la parte física, bueno, tenemos al profesor Iván Galván, y después a toda mi familia quiero mandarle un abrazo muy grande, porque son el motor que me impulsan en cada carrera, a tirar para adelante. Y bueno, en primer lugar, como principiante en el motocroc, cuando arranqué, el que me impulsó mucho, mucho, y me dio todas las técnicas, fue a Iván Galván, él es uno de los que principalmente quiero agradecerle, y bueno, de ahí a mi familia, a mi amigo, todo lo que me conocen, a los chicos del gimnasio, de Priscila Gym, y bueno, a todo lo que me conoce, un saludo grande, un beso, a mi hija, a mi familia. Que no te deja nunca. No, mi hija me acompaña, hasta el podio me acompañó, así que, la verdad que no puedo pedir algo mejor, digamos. Buscamos nuestra segunda pauta publicitaria, quedate con nosotros, todavía tenemos mucho más Todo Esporte. La Municipalidad de Yerba Buena y su Intendente Mariano Campero, apoyando todas las actividades deportivas en su ciudad. Nuevo Estacionamiento Inteligente. Con el objetivo de ordenar el tránsito en el centro de la ciudad, la Municipalidad de Concepción, impulsó la creación de un moderno y sencillo sistema de estacionamiento inteligente, con beneficios para vos y los comerciantes. Las calles habilitadas estarán señalizadas con carteles en las veredas y los horarios serán de lunes a viernes de 8 a 13 y de 18 a 21 y los sábados de 8 a 13 horas. Hay dos formas de utilizarlo, adherirte al sistema inteligente o compra a tiempo puntual. Si elegís la primera opción, debes dirigirte a un comercio adherido y cargá dinero asociando todas tus patentes al sistema. Con esto, cada vez que estaciones, los controladores que recorren la zona debitarán el dinero de tu cuenta. Cuando te quedes sin crédito, te avisaremos con un SMS y contarás con un descubierto de 3 horas de estacionamiento para que vuelvas a cargar crédito. Si optás por comprar tiempo puntual, cada vez que estaciones, dirigite a un comercio adherido y aboná por el tiempo que quieras. Nuevo estacionamiento inteligente. Hay lugar para todos. Municipalidad de Concepción. Somos una gran ciudad. En LUCARS DITAL nos dedicamos a mejorar la estética de tu vehículo. Tratamientos especiales, limpieza de motor e interiores, venta de productos de primeras marcas, Avenida Colón 219, Tucumán. Alejandra Cejas, Intendente de la Ciudad de Graneros, trabajando para mejorar día a día su municipio y el bienestar de su gente. Junto al gobernador Juan Manzur. Yuyo Verde, el lugar elegido por los deportistas. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas, nutrición 100% y contamos con panadería propia. Avenida Perón 2900, Yerba Buena. Ya abrió sus puertas Hércules Gym. Totalmente renovado. Todo lo que necesitas para tus entrenamientos. Pesas Spinning, Zumba Funcional, Masajes, Boutique Deportiva. Atendido por sus dueños. Güemes 481, Tucumán. El vestuario deportes está de fiesta. Cumpliendo su décimo aniversario, junto a los deportistas, es el lugar donde comienza el deporte. Y encontrarás las mejores marcas y precios. El vestuario deportes. 25 de mayo 618, Avenida Conquija 2122, Yerba Buena y Santa María. Comenzamos este tercer y último bloque de TodoSport y tenemos muchísima información todavía y también protagonistas porque se disputó el rally en la provincia de Catamarca. Exactamente. Y tenemos la palabra del ganador de la General y de su clase, el tucumano Fabián Escalora, que nos recibió en su casa y esto nos contaba. Sí, sí. Este año 2021, post pandemia, arrancamos ganando en Holtas, como vos dijiste, la primera fecha por el Riojano y ahora clase general en la primera fecha del catamarqueño, que también venía de un parate largo. Y en lo personal, no corrí en Catamarca desde el 2018, fue la última vez porque pasé a correr en el campeonato riojano, así que volver a compartir con la gente de Catamarca, la verdad que fue muy lindo. Si bien con esto de la pandemia había muchas ganas de correr de todos los pilotos, los autos estaban listos y el epicentro fue un lindo lugar que concentró a gente de Santiago, Catamarca, que era el organizador tucumano que quedaba cerca, y la Rioja, por eso la verdad que el parque automotor estuvo muy bueno. Que desde un principio fue un rally distinto, como te decía, volver al catamarqueño ya significaba mucho para mí. La verdad que significaba mucho y reencontrarme con mi navegante, con el Colo Ceruti, que cuando debutamos en el 2021, la primera en Olta, tuve que ir con Maxi Karamatich por el tema que él estaba con COVID, y bueno, con el Colo nos volvimos a ver desde el campeonato que ganamos en la Rioja a fines del año 19, y el reencuentro ese, los dos con el mismo bicho que tuvimos, esa gana de abrazarnos, y bueno, qué más pedir de compartir esta fecha en especial, como te decía, con él, y traer un triunfo para Tucumán. En lo deportivo, el auto, bueno, ya nos dijiste el otro día después del triunfo de Olta que estabas muy contento con tus preparadores, cómo tenían el auto, cómo te entregaron el auto. Me imagino que en esta ocasión también fue algo parecido. Y el auto sigue mejorando, vamos a ver qué pasó, que desde la carrera de Olta, hace dos meses y medio, a esta carrera acá en Bañado de Ovanta por el catamarqueño, el auto era otro. La verdad que hace un trabajo impecable en el auto. Estos dos meses estuvo trabajando en el auto y le sigue sacando cosas al auto. La verdad que es para sacárselo el sombrero y uno lo disfruta, por supuesto. Y bueno, acá me sentí muy cómodo arriba del auto, el auto a la perfección, y bueno, nosotros gracias a Dios pudimos traer este triunfo. Y la gente se pregunta, Fabián Escalora, ya que es uno de los mejores pilotos de rally que tiene la provincia, ¿va a participar del Tucumán, o no? Bueno, yo cuando me dieron el alta, cuando estuve mal internado por el tema del COVID, yo salí, hice una promesa, así como me había ido el Tucumán por problemas, más con los compañeros pilotos, cuando íbamos a armar esa asociación de pilotos y navegantes que se terminó desarmando, dije, no corro más en Tucumán, y vos sabés que yo soy de palabra y la cumplo, y a rajatable, y dije, no corro más y no corro más. Bueno, después de lo que pasé, dije, hago punto, borrón y cuenta nueva, y cuando tenga la posibilidad y por el trabajo, por los campeonatos que me toque hacer o decida hacerlo, al Tucumán no voy a volver a correr. Así que bueno, vamos a conversar con el equipo, a ver cómo terminó el auto, el auto entero, si bien un poco golpeado del trajín de la carrera, estamos a 10 días, 12 días, 15 días, ponerle de la carrera a esta, pero vos lo dijiste recién, según lo que el COVID diga, y esto no avanza en la provincia, y el COVID permita que se haga la carrera, vamos a hacer lo posible para poder estar en Aguilar. Mil gracias por recibirnos acá en tu casa, y si Dios quiere, nos vemos en Aguilar. Bueno, gracias a vos, y no me quiero despedir, sin antes, fui con un propósito a esta carrera de ganar, íbamos a hacer un vivo, en realidad, hablé con el hijito de Cacho Charru, con Pablito, el día sábado, íbamos a hacer una videollamada, para que hablemos, y me pareció raro, ya se me pone la piel de gallina, que no me haya llamado, estuve esperando en la carrera, íbamos a hablar con Cachito, este triunfo va para él, hoy ya pude hablar hace rato con Pablito, se complicó, sigue complicado, no, pero ahora se complicó mal, es duro decirlo, pero yo me sorprendí, de que no me llamara el sábado, lo esperé toda la tarde en la carrera, y no se pudo dar toda la fuerza para Cacho, se lo extraña mucho, yo en las carreras en especial, porque era un hincha poderoso mío, siempre a la orilla del camino, un apasionado del rally, aparte de buen piloto, así que para vos Cachito, que te recupere, vas a salir de esta, te mando un abrazo, y este triunfo es para vos. Y tenemos que hablar también de atletismo, Emi, ¿no? Así es, porque el fin de semana, el día domingo específicamente, se realizó la gran trepada al Cristo San Javier, desde la rotonda de la avenida Perón, en Yerba Buena, hasta el Cristo en San Javier, y tenemos un informe de lo que dejó esta competencia. Este fin de semana, se realizó una nueva edición de la tradicional trepada al Cristo en San Javier, con la participación de muchos atletas y bikers de todo el noroeste argentino. La organización contaba con las ambulancias correspondientes y bañosquim, puestos de hidratación. También recibió el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Yerba Buena, y su director, Matías Aedo, estuvo supervisando cada detalle de la misma. También colaboraron el cuerpo de bomberos de Yerba Buena, y la presencia de un colectivo que retornaba a los atletas cuando llegaban a la meta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, la verdad, estamos aquí acompañando a los atletas de la agrupación, y a todos aquellos que vienen a participar, porque es una linda prueba, un gran desafío, y un lugar espectacular. Sí, corrí hace muchos años, y siempre he venido a participar, a acompañar, y la verdad, es un circuito duro, pero es lindo, porque es un desafío, de poder subir el Cerro San Javier. Estos son los resultados de las siguientes competencias. La primera carrera fue hasta la primera confitería, categoría cadetes varones, primer puesto para Gonzalo Galván, segundo puesto, Lisandro Araos, y tercer puesto, Joaquín Ávila. Categoría mujeres, primer puesto, Guadalupe Paz, segundo puesto, Milagro Sosa, tercer puesto, Valentina Décima. Aerobistas varones, primer puesto, Marcelo Neira, segundo puesto, José Ibarra, tercer puesto, Marcos Frejenal. Aerobistas mujeres, primer puesto, Verónica Rodríguez, segundo, Nancy Flores, tercero, Silvia Ávila. Categoría infantiles, primer puesto para Juliana Chaparro. Varones menores, primer puesto, Tomás Ávila, varones veteranos, primer puesto, Gustavo Sobral, segundo, José Saez, tercero, Fernando Félix. Mujeres veteranas, primer puesto, Beatriz Albarracín. Veteranos H, primer puesto, Juan Sánchez, veteranos I, primer puesto, Daniel Plagal. La segunda carrera fue hasta la Gruta de la Virgen. La general la ganó, Viviana Villarreal. Estos son los resultados. Categoría juveniles, primer puesto, Lourdes Gramado. Segundo, Jazmín Vizcarra y tercero, Truffo Tutenma. Categoría mayores, primer puesto, Florencia Lucena. Segundo, Ana Díaz, tercera, Noelia Chayle. Pre-veteranas, primer puesto, Nancy Andrada. Segundo, Andrea García. Tercer puesto, Cristina Cano. Veteranas A, primer puesto, Cecilia Rey. Segundo, Eva Díaz, tercero, Claudia Carabajal. Veteranas B, primer puesto, Viviana Pavón. Segundo puesto, Noelia Lencina. Veteranos C, primer puesto, Bettina Cuart. Segundo, Analia Arce. Tercer puesto, Noelia Lencina. Categoría veteranos B, primer puesto, Mary Domingos. Segunda, María Vigorolino. Y tercero, Marta Becerra. La tercera carrera, llegaban al Cristo del Cerro San Javier. El ganador fue el santiagueño, Nery Chávez, en categoría mayores. Segundo puesto, para Ezequiel Chavarría. Y tercero, Adet Marcos. Categoría juveniles, primer puesto, Guillermo Córdoba. Categoría, Pre-Veteranos. Primer puesto, Aníbal Vitiam. Segundo puesto, Fabricio Regnone. Tercero, Cristiano Bejero. Categoría veteranos A, primer puesto, Rafa Lencina. Segundo, Juan Pablo del Petre. Tercero, José Abate. Veteranos B, primer puesto, Daniel Heredia. Segundo, Luis Galvez. Tercero, Daniel Décima. De Ana E. Veteranos C, primer puesto, Aníbal Gramajo. Segundo, Carlos Delgado. Y tercero, Alfredo Salla Vedra. Categoría veteranos D, primer puesto, Jorge Nadal. Segundo, Ángel Galarse. Tercero, Lucas Herúsico. Categoría, Veteranos E. Primer puesto, Gabino Talavera. Segundo, Víctor Argiró. Y tercero, Carlos Soto. Categoría veteranos F, primer puesto, Janet Espinosa. Y segundo, Rubén Ortiz. Mientras que en categorías, Mujeres B, primer puesto para Gladys González. Y en mujeres A1, primer puesto, Sofía Nani. Segundo puesto, Franco Romano. Y tercero, Mariana Ruiz. Se pasó el programa, M. Rapidísimo se pasó el programa y tuvimos muchos protagonistas y también distintas disciplinas deportivas. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, tanto en los Instagram, Ramiro Todo Espor, Emiliano Todo Espor, como así también en el canal de YouTube y en la fanpage del programa para ver las reiteraciones y fotografías, como así también todas las informaciones en el ámbito del deporte. Simplemente decirte, muchas pero muchas gracias. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. ¡Chau! 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 ¡Adiós!